No sé qué ropa elegir. Ahora con el cashback ahorrado de DeFi puedo comprarme un caprichito. Uh, un chaleco salvavidas. Oh, un vestido de lujo. ¡Ay, madre mía! Una sudadera de The Dog Face. ¡Me encanta! ¡Oh, sí! ¿Qué estás haciendo? Pues que voy a estar haciendo. El anuncio de DeFi, Miquel. Ah, vale. Continúa. DeFi es muy fácil de usar. Creas una cuenta, es gratis y puedes ahorrar en tus compras online en un montón de tiendas. Ya que estamos en agosto, me han pedido que os enseñe cómo podéis ahorrar en vuestros viajes. Podéis entrar en Lochi Travel o podéis hacer como yo y entrar en Booking. Una vez en la web, buscas lo que quieras. Y en los resultados de búsqueda ya puedes ver lo que te vas a ahorrar. Uh, como pica, como pica, pica. Bueno, seguimos. Eliges la casa que te guste. Y una vez realices el pago, puedes retirarlo a través de DeFi, Wallet o Paypal. Y ya tú sabes lo que tienes que hacer. Si vas a hacer una compra online, es tontería no hacerlo con DeFi. Y, ah, suscribíos. Muchas gracias, Usky, por esta pedazo de introducción. Nosotros nos hemos venido a Francia y estamos en la casa donde hemos veraneado desde que somos así. Donde pasábamos todo el verano. Nuestros padres nos cogían, nos traían a Francia, nos daban nuestros abuelos, papi y mami. Y nos decían, nos vemos a finales de agosto, cabrones. Y aquí pasábamos el verano entero. Y creo que la vida que llevábamos aquí es, en gran parte, lo que ha hecho que de mayores hayamos crecido, como sabemos ahora, con este estilo de vida un poquito peculiar. Spoiler, esto era una antigua estación de tren. Lo que tenemos por aquí, eso blanco que veis, antes era la vía del tren. Y ahora es una vía verde que han hecho para que los turistas se paseen en bici. Y mientras estamos comiendo pasan a dos metros de nosotros. Nuestro bisabuelo trabajaba en la SNCF, que es como decir la Renfe, entonces tenían acceso a comprar más baratas las estaciones de trenes que ya no se utilizaban. La compraron y la convirtieron en una casa. Podríamos enseñar a Alex el cartel de la estación. ¿Te lo han quitado? No, está a ese lado. Antes había uno aquí, pero ahora hay uno en el lado. No sé si podrás. Sí, se ve perfectamente. Y esa es la demostración de que es una estación de tren. Aquí había otro cartel que han quitado. La pared de nuestra casa pone la altitud a la que estamos. Estos eran los baños de la estación. No está enganzada a nada. Una despensa o un trastero que tiene hasta gasolina ahí. Venid conmigo, les vamos a enseñar la casa por dentro. Tal cual está, tal cual estaba cuando éramos pequeños, tal cual es siempre. O sea, no está nada ordenado. Por lo menos es un house tour real. Yo hasta que no fui mayor no me di cuenta de cómo era esta casa. Ahora, porque la gente lo decía y... Hombre, pero es la hostia. No, no, a mí me encanta. Lo que pasa es que es un poco, yo aviso, no es una casa normal y corriente de putísima madre. Está bastante bien. Hay familiares. La mía, ¿qué es que te voy a decir por tú? Después de verla. Hay tú, su café a foot. Listo, primera habitación de la casa. Con esas paredes que se caen a trozos. Y esto es lo característico de la casa, que yo nunca me había dado cuenta. Pero es súper bonito. La pintura así le da un toque vintage. Sí, se puede llamar así. Un microondas que está aquí desde que somos pequeños. Esto que vais a ver, no lo repitáis en casa. Lo enchufas. Abre la puerta. Y sigue en marcha. Si tengo cáncer, ha sido por este momento de mi vida. Y ahí fuera es donde se come. Como éramos tantos en la casa que ni que habíamos, con los primos y todo, muchas veces dormíamos en esa caravana que les regalaron a nuestros abuelos. Siguiente habitación. Normalmente no dormía gente en el salón, pero esa caravana lleva tanto tiempo ahí, que tiene hormigas. Y nos hemos mudado. Paula y yo al salón. Estaba durmiendo en el salón. Entonces está un poco desordenado. De hecho, se cae a trozos también. Y aquí nos sentábamos cada tarde. Nosotros estábamos echados huevos, no nos gustaba, pero nuestro abuelo se sentaba cada tarde a ver el tour de Francia en esa tele. Muy grienta. Es verdad. No me acordaba. Ah, mira. La estación. Cuando era una estación del tren. Con las vías ahí. No sé si lo reconocéis, la fachada que hemos visto. Aquí había un cartel que se ha caído. Y las vías del tren, cada vez en la vía verde. Los baños. El que os hemos enseñado era el de mujeres. Del otro lado hasta el de hombres. Y aquí, una foto del tren pasando. ¿Estábamos por qué era eso o no? ¿Habéis sido de la... Ahora vamos. Eso es lo último. ¿Qué es lo más guay o qué? La despensa. Yo nunca me he dado cuenta de los crotos que era. Mira, espérate. Y tú nunca has mirado aquí hacia arriba, Miquel. Pero mira hacia arriba. Oh, Dios. No me había fijado de verdad, ¿eh? Después las escaleras con un sonido muy característico. Bueno. No crujen tanto. La muñeca que me daba miedo de pequeño. O sea, como pano. Ven aquí, ven aquí. Paula, ven a ver esto. Le toilette. El glamour. El glamour. Y se puede ver. ¿Me puedes ver o esto no va a ser suficiente? Hola, Alex. ¿Se me ve? Se te ve. ¿Y se puede ver otra vez? Yo le también. Lo comprobamos esta mañana. El baño número dos. Baño número dos. ¿Quién nos luchamos? La lucha. Que cuando eres un poco alto, pues estás jodido aquí, la verdad. Un poco más estrecho. Hombre. El espejo del baño. Pero la hostia. Hola a todos. La habitación intocable. La de Damián. El tío que acabáis de conocer. Desde que somos pequeños, esta es la mejor habitación. Menos por una pequeña tontería. Y nadie ha dormido aquí nunca. Siempre dormía él. ¿Por qué es la mejor? Duermes tú solo. Es la única habitación donde puedes dormir tú solo. El único inconveniente de esta habitación es que por la noche, cuando no hay ruido, ahí pasa la nacional. La carretera, no la policía. No, no, la carretera, la carretera. Y de repente pasa un camión a todos y te piensas que te están atropellando. Después, la habitación de la abuela. Muy vintage. Mira, esta sí que está bien, ¿eh? Full estilo. Todas las paredes. Bueno, esto igual no está tan bien. Un puzzle aquí. El espejo. Podemos ver a todos. Una bolsita de Dior. Una radio. Y ahora, la habitación de los primos. Sí, la habitación de los primos donde dormíamos nosotros y todos los primos. Éramos cinco en total. Por culo te la digo, esto no era así. Bueno, más o menos así. No. Había una litera aquí. Eso es. Otra litera aquí. Pum. Y en medio una cama. Dos primos aquí, dos primos aquí y uno aquí. Ah, mira. La última cama. Ah, la cama donde dormía el quinto. Los cinco primos aquí metidos. Era la hostia, en verdad. Ahora sí que se escucha la noche. Última parte de la casa. Donde íbamos cuando hacía mucho calor. La zona más bajita y la más fresquita. Acompáñame. Qué fresco. Como es comprobar, he hecho al tamaño boiset. Esto es la cab. Donde se guarda las cosas que tienen que ser fresquitas. No las toques. Hola, amigos. Esto antes estaba lleno de fruta y de vino. Eh, ¿quién nos ha pagado? No, la gente está bien cerrando. Es tu padre. Lo sabía. Nicolás. Nicolás, ¿podéis ser? Padre de las eminencias. Ya habéis hecho gracia. En las mazmoras, señores. Hora de hacer lo que hacíamos cada día después de comer. Los mayores querían reposar y nosotros. ¡Vamos para el río! ¡Vamos para el río! Vamos al río, vamos al río, vamos al río. Siempre súper enchichados para ir al río. Y ahora descubriréis por qué. Tengo dos cosas que deciros. La primera es que lo petasteis absolutamente. En el anterior vídeo os pedimos 50.000 firmas. Pasamos en 48 horas las 200.000 firmas. Hacían falta 50.000 para llegar al Parlamento Europeo, para que trataran el tema. Seguramente se va a parar. El ministerio ya está a manos a la obra también. Han hablado con Natacha, la encargada del proyecto, y dicen que no se va a hacer. Así que crucemos los dedos. Lo que somos capaces de hacer todos juntos, seguramente no se hará ese puerto. Y es gracias a todos vosotros, gracias a la revolución que hicisteis en redes sociales. Reposteó el vídeo gente como Miguel, Miguel Bernadeu, Aitana, María Pedraza, John Cortájarena, gente súper, súper, súper tocha. Repostearon el vídeo e hicieron que, bueno, que se pudieran recoger firmas, pusieron el swipe up. Fue brutal. Fue una puta locura. Y todo esto gracias a vosotros. Muchas gracias. Y la otra cosa que tengo que decir, no la voy a decir aún, pero es algo muy tocho y que os va a gustar mucho. De momento vamos al salto, que en su día teníamos que ir a pie, o en el coche de los abuelos. Pero ahora vamos comoditos conduciendo. Y aquí veníamos todos los días, de todos los veranos prácticamente, a saltar y a divertirnos. Tenemos abajo al Papa Boy Set, preparándose para su escalada anual. Aunque se está poniendo gordito y cada año está más viejo, sigue intentando un reto que hay, y eso que cada año está bajando el nivel del mar y cada año se vuelve más complicado. Y hasta ahora lo ha conseguido todos los años. Esperamos que este año lo consiga también. En el agua tenemos a un cachalote típico francés intentando salir del agua. Ahí lo tenemos. ¿Quieren saber su nombre científico? Nicolás Boy Set. Está estudiando la roca. Mirad cómo la toca, cómo la acaricia, a ver si consiguen entenderse. Él nos enseñó a escalar y a día de hoy el alumno ha superado al maestro. Podéis verle sufrir. ¿Quieres ayuda? Uy, va, tío. ¿Te enseñamos o qué? Papá, papá, ¿quieres que te demos unos tips? No sé por qué me canso. Voy, voy, te voy a enseñar. Dice, no sé por qué me canso. Hay que llegar a la presa de allí, o sea, super arriba. Ay, mejor. Eso. A llorar a la llorería, chavales. Él se conoce el camino. Y tú también. ¿Me enseñaste tú a hacerlo? Es que hasta ahí llega mejor que yo. Venga, a la siguiente altura, que llegas. No arriba del todo, no arriba del todo, aún no. Ahí. Es que es muy atrás. Se quiere ir hasta arriba, ¿eh? Eso, eso. Y ahora hay un pequeño... Ahí, ahí. Está bien. No, no, está bien esto. Igual es más a la izquierda, Miquel. Pues ahí. No sé. Déjame descansar en esta posición. Déjame descansar. No puedo. Papá y Paula se han rendido. Se van a otro sitio a escalar. Yo me aconsejo subir un poco más que esto, porque aquí no cubre nada. Claro que no. Está guillazo. Yo pues ya lo voy. ¿Cubre o no? Bien. Cuando quieras. Cuando quieras. Dale. ¿Has saltado conmigo? ¿Ha llegado el momento? Sí, ha llegado. ¿Lo decimos? Vamos a por ello. Chicos, hace un mes dijimos que estábamos pensando en ampliar la familia, que necesitábamos derivar trabajo. Juan recibió mails, muchos mails, muchísimos mails. Era imposible responderlo todo, imposible. Y queremos que crezca la familia, ya ha llegado el momento, estamos buscando a alguien. Estamos buscando un editor. Ya no tenemos tiempo, estamos de un lado para otro, estamos haciendo cosas, estamos con el proyecto. Secreto. Ya sabéis, es secreto, pero muchos ya sabéis de qué es. Esto nos cuesta muchísimo tiempo. Y editar, nos encanta hacerlo, nos gusta mucho poner nuestra creatividad en la edición también, hacerlo a nuestra manera. Pero dos cosas, creemos que puede llegar alguien que lo haga mejor que nosotros. Y necesitamos más tiempo, necesitamos delegar. Creció con Juan, que lo está haciendo de puta madre. Y Juan está creciendo con nosotros. Y ahora necesitamos a alguien más. Que puede ser tú. Como recibimos tantísimas solicitudes por mail, fue imposible mirarlo todo. Y hemos decidido hacer un concurso. Concurso. Tampoco es un concurso, pero un triaje, una forma de que nos enseñéis vuestro trabajo y por qué deberíamos contrataros. Así que ahora, muy, muy atentos porque van los requisitos para formar parte de la familia. ¿Listos? Tendréis que subir un vídeo a YouTube que se titulará Los Voice Set, buscan editor y vuestro nombre o lo que queráis poner detrás. Pero tiene que estar esto para que nosotros seamos capaces de encontrar los vídeos en YouTube. El vídeo tendrá que durar dos minutos. Los primeros 30 segundos queremos que os presentéis. Sed creativos. Sí, podéis ser graciosos, podéis hacer lo que queráis. De hecho, sumará puntos. Y después, viene lo más importante, en el siguiente minuto 30, un Reels de vuestros mejores momentos, vuestros mejores clips editados al estilo Voice Set. Porque al final buscamos a alguien que sea capaz de editar en nuestro estilo. Si es posible que sean vuestras mejores tomas, tomas de vuestro trabajo, pero si no, podéis coger... Tomas nuestras también. Sí, tomas nuestras de nuestros vlogs. Una vez más, sed creativos, apañaros. Un minuto 30 de vuestros mejores clips editados al estilo Voice Set. Tenéis una semana para hacer el vídeo. Antes del próximo domingo, a las 4, vuestro vídeo tiene que estar editado y subido. Una vez esté editado y subido, por si acaso no lo encontramos, nos lo enviáis por mail. Juan nos avisará de todos los mails y podremos revisar todos los Reels. Cositas importantes, yo creo. ¿Qué esperamos del editor y qué podemos ofrecer nosotros? Lo primero, ¿qué esperamos de ti? Esperamos una persona trabajadora, buen rollito, buena comunicación. Y obviamente, para formar parte de la squad de los Voice Set, hay que estar un poquito loco. Eso, requisito indispensable. Lo que podemos ofrecer, un trabajo remunerado con los Voice Set. Que os lo puede decir Juan, somos de los mejores jefes que te puedes encontrar en la vida. Que puedes hacer desde tu casa, desde Filipinas, desde Tailandia, desde donde quieras estar, mientras lo hagas bien y a tiempo. Y haya buen internet. Queremos una persona organizada y puntual también. Tú te apañas, trabajas desde donde quieras y tu salario llega a tu banco. Otras ventajas, obviamente la posibilidad de crecer con nosotros. La gente que trabaja con los Voice Set, si nosotros ganamos, ellos ganan. Vas a tener nuevos contactos, nuevas posibilidades de trabajo. Te vamos a ayudar a conseguir cosas que tú quieras conseguir. Si nos entran trabajos, porque nos entran otros trabajos que nosotros no podemos llevar a cabo, vamos a necesitar editor. Ese editor necesitará un salario. Puede ser tú llevarte un salario extra. Mucha suerte a todos, nosotros vamos a cenar creps. Queremos que tú seas el siguiente, queremos que las familias sigan creciendo y queremos que sea uno de vosotros el que venga a currar con nosotros. A tope, tenéis muchas ganas de ver los vídeos. ¡Motivación! Con esta versión vegana de las creps que hemos hecho, que nos pasamos toda la infancia comiéndolas cada noche, no veganas en su día. Ahora hemos hecho un update y con crema de miartillo, de arándanos, acabamos este vlog con nuestro padre, que a día de hoy es un fracasado. No ha conseguido escalar por donde tenía que escalar. Nico, unas palabras para despedir el vlog. Debo decir que, muy a mi pesar, finalmente he comprobado que los hijos que he hecho yo son bastante bien y comprometidos con bastantes cosas que me parecen que nos permitiera a la humanidad seguir en esta tierra muchos años. Hostia, el tío se ha puesto muy profundo, ¿eh? Así que, salud. Se ha puesto profundo. ¡Otra! ¡Ok! ¡Sí! ¡Agua! ¡Chao!